Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Sé que tú eres mi amor, sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Sé que tú eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad ¡Vámonos! Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Ay, 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 ay Cómo me duele estar vivo Ay, 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 ay Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa mujer, me está matando Me ha espinado el corazón Además que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado No duele, no duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor ¡Vamos! Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video